Bueno, ya estamos aquí en el Convention Center de Las Vegas para el CES. Ya conseguimos nuestras batches, nuestra identificación y nada, esperar un ratico para la rueda de prensa de Samsung, Panasonic y otras empresas más. Porque hoy, aunque hoy no es el primer día, hoy hay una cuanta de actividades así de marcas grandes. Mañana ya es que se abre el público definitivamente y veremos que cosas nuevas saldrán al mercado de la tecnología.